Bueno, en la sesión de hoy, vamos a, hoy es jueves, 27 de enero, vamos a hacer una sesión en esta asignatura de Iniciativa Ciencias de Dora, el 0 de la ESO. Bueno, pues cómo se hace un currículum vital, un currículum o currículo también, se puede poner currículum o currículum. Bueno, pues más o menos bien lo que nos sirve como presentación personal, que no es lo que somos, lo que tenemos, las experiencias de trabajo, perfiles de información, estudios y demás que tenemos, y otros de interés, ¿no? Entonces, esto es como todo. Hay cosas que hay que poner, pues son importantes, pero a lo mejor dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a desarrollar, pues hay cosas que es interesante que pongamos y hay otras que no es interesante que pongamos, ¿no? Luego, si somos muy jóvenes, pues a lo mejor hay cosas que sí en otros países sería importante que pongamos, hay otras cosas que a lo mejor, bueno, pues no es tan interesante. Si somos muy mayores, pues a lo mejor cosas que hicimos cuando teníamos nuestra edad, o un poco más, 16, 17, 18 años, pues a lo mejor tampoco lleven un interesante que pongamos, ¿no? Entonces, hay varias cosas. Hay gente que pregunta, y hay veces que hice selección de personal, selección de personal, bueno, pues lo primero que haces es la primera separación, digamos, que haces, ya a través del currículum, claro, porque no conoces todavía la persona, no hiciste ninguna entrevista todavía, y lo primero que haces es a partir del currículum que esa persona te presenta, ¿no? Lo primero que la gente te dice, ¿ponemos foto o no ponemos foto? Imaginaos que la hoja ya está, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerla hasta arriba, para centrar en lo del currículum, quizá, dentro de lo que sería la hoja, ¿no? Entonces, imaginaos que la hoja ya está, va. Entonces, la primera pregunta que se nos dice es, ¿ponemos foto o no ponemos foto? Hay gente que dice, hay que ponerla aquí, hay que ponerla aquí, pero normalmente si la pones, ponerla aquí. Si no la pide, pues, tampoco la vamos a poner, ¿vale? Porque muchas veces la foto no nos da justicia lo que son. Y hay gente que a lo mejor la manda, y la manda muy zuneada, muy maquedada, muy photoshop, y eso carga también, ¿no? Entonces, si no la piden, no la ponemos. Y si la piden desde el cuerpo entero, en bañabricad, ahí ni se nos ocurre ir. Porque eso, ya algo, ya, peligroso, ¿vale? Las fotos con los currículos son, cuando les piden, son fotos de cara, nada más. Salvo que sea ya por una cosa de modelos, o algo de eso, que dicen fotos con un book, o algo de eso, pero... Cuando os pidan oferta de trabajo administrativa, administrativa, secretaria, etcétera, y dan fotos, no sé qué, en bañadoras, no se dice, ¿qué ocurra? Porque ahí ya hay algo muy raro, ¿eh? Y esto hay que decirlo también, ¿vale? Porque hoy en día hay mucho canalla que se dedica a hacer muchas cosas raras, ¿vale? Entonces, la foto si la ponemos, pues la ponemos aquí. En el medio, no, tampoco ha quedado mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que se pone? Lo primero que se pone son los datos personales, o sea, el nombre. Si queréis, podemos tener aquí. La fecha de nacimiento, otra cosa. ¿Y importante poner la fecha de nacimiento? Bueno, pues depende, ¿vale? Si la piden, hay que ponerla. Si no, hay algo que podemos obviar, ¿por qué? Porque a lo mejor, hay gente que cuando está haciendo la selección, pues tiene ciertos prejuicios ante gente muy joven o ciertos prejuicios ante gente muy mayor. Entonces, la idea es que ellos vayan leyendo cada vez más de nuestro currículum, ¿vale? O sea, si yo pongo, nací en el 54, pues, hostia, si tío tiene 60 y muchos años, no lo vamos a contratar. Nací en el 2003 o 2004, coño, tiene 18 años, estamos en el 22, no lo vamos a contratar porque yo es muy joven. Entonces, lo que importa es que tiren para abajo, ¿no? Si yo tengo un currículum bueno, independientemente de la edad que tenga, lo importante es que tiren para abajo, ¿vale? Entonces, si no pide la fecha, consejo, no la ponemos, ¿vale? Siguiente, dirección, dirección Y, calle, no sé qué, tal, 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 gobierno, el entrego, salabreo, tal, 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 código postal, ¿vale? El entrego Y es 33940, ¿vale? ¿Qué más tenemos que poner en la presentación, en los datos de presentación? A ver, ¿qué más se os ocurre? Tenemos que poner datos de contacto, ¿vale? Teléfono, si tenemos fijo, y pa, 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 y móvil. Tenemos, si tenemos móvil, pa, 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 ¿vale? Tenemos fijo y móvil. Y también, ¿qué importamos? Es lo que tiene su experiencia. ¿Eh? No, pero eso después. Dentro de los datos de presentación. Primero. Pues lo que tenemos que poner. Correo electrónico. Correo electrónico. ¿Vale? ¿Vale? Pues, eh... Pedro, López, eh... Arroba, eh... Eh... Mundinoseke.es. ¿Vale? Correo electrónico. ¿Vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Importante. Ni poner... Direcciones de Facebook, ni de TikTok, ni de Instagram, ni de nada de eso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una cosa que descalifica muchas veces es que lo primero que hacen los seleccionadores de personal es pinchar nuestro nombre en la red. Y ver qué aparece ahí. Luego, mucho cuidado con las fotos que subís. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, si tengo un perfil Erick Uterra García en Facebook o en Insta o en TikTok y pongo cosas que son un puitín, pues salíes de tono, pues evidentemente si me van a contratar a una empresa, pues a lo mejor no les gusta. Salvo que sea una empresa del mundo de espectáculo. ¿Vale? Entonces, si tenemos redes sociales, no les ponemos. ¿Vale? Otra cosa cuando pongamos otros interés, si tenemos un blog, por ejemplo, y un blog interesante, sí, pero tengo otros interés. Esto sería la presentación inicial. ¿Vale? Luego, lo que decía ahí por ahí el compañero. Pues aquí tenemos lo siguiente que ponemos después de estos datos, y es lo que se llama formación. Pues la formación y los estudios que tenemos. Aquí hay dos formas de poner. O lo ponemos de lo más antiguo a lo más moderno. ¿Vale? O sea, lo más antiguo a lo más moderno o al revés. De lo más nuevo a lo más antiguo. Esto, como quiera cada uno. Si hay una persona que hable, por ejemplo, a muchos cursos, muchas cosas y tal, pues hay que pensarlo mejor a ir poniendo lo último que vamos haciendo. ¿Vale? Si yo acabo de hacer un curso ahora y voy a mandar el currículum mañana, pues bueno, ya que ponga lo más reciente. Si, por ejemplo, estoy haciendo algo y no lo acabé, pongo el curso. En curso quiere decir que no lo acabé todavía. ¿Vale? Importante. Importante. En la formación hay que marcar dos cosas. Por un lado, la formación que se llama arreglada. Que son los estudios de la ESO, el bachiller, la universidad, la FP, lo que sea. Y luego otros cursos de formación. Aquí abajo son los otros cursos de formación, ¿vale? Otros cursos de formación. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, pues tengo un curso de informática, tengo un curso de gestión deportiva, tengo un curso de ocio y tiempo libre. Y luego hay dos cosas que o bien se ponen aquí al final o bien se ponen aquí arriba. Bueno, soy independiente. Que, por ejemplo, oye. Tres cosas. Por ejemplo, aquí hay que poner nivel de idioma, si tenemos alguno. ¡Ojo! Pero tiene que ser un... Por ejemplo, si yo tengo un B2 en inglés, tengo que poner el B2. No puedo decir nivel de inglés, perdón, nivel de inglés, nivel alto o nivel medio y tal, y no se puede comprobar, ¿vale? Tengo que justificar lo que tengo, ¿vale? O sea, si yo tengo un C3, un C2, perdón, de alemán, pongo idioma alemán, C2, inglés C1, francés B2, italiano A2, el nivel que tengo, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Bueno, el tema de nivel de... Lo que sería importante, ¿eh? Informática. Pues, por ejemplo, ponemos si hay nivel usuario, nivel usuario, si tenemos nociones de programación, si sabemos utilizar ciertos programas, ¿eso es importante? Ponelo también. Porque hoy en día hay un concepto que hay en la analfabetización informática que hay gente que no sabe utilizar la informática, ¿no? Entonces, el nivel informática ya tenemos. Y luego, también importante, el carnet de conducir que tenéis. Claro, vosotros todavía no tenéis carnet porque no tenéis la edad, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay gente que con 18 años, con 19, pues tiene todos los carnet porque gustan mucho el tema de los coches, ¿no? Entonces, esas cosas podemos ponerlas aquí y podemos ponerlas allá arriba, pero bueno, es independiente, ¿no? Una vez que tengamos la formación, que claro, depende sobre todo de la edad que tengas. Si tienes pocos años, pues vas a tener poca formación. Si tienes muchos años y fuiste aprovechando el tiempo, pues vas a tener bastante más formación, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, ¿vale? Pues ahora ya vamos con la experiencia laboral. Y la fecha laboral también lo mismo. O ponemos de la más antigua a la más moderna, o ponemos de la más moderna a la más antigua, igualdad. Lo que sí tenemos que hacer, si estamos trabajando en algún sitio ahora, tenemos que poner lo primero de todo, antes de empezar a relatar todo lo que lleve la formación, pues yo me estoy pensando sería profesor de economía y es Pérez de allá. Curso 2021-2022. Y podría, es que en la actitud es que estoy hablando, aquí entre el paréntesis, por ejemplo, IAE 3º ESO, Economía Bilingüe 4º ESO, Economía N2 y N3 en un dos turnos, ¿vale? Pondría aquí abajo. Y luego si y cuando pondría, pues o bien desde lo más antiguo a lo más moderno, o desde lo más moderno a lo más antiguo. Lo que trabajé. Claro, si tengo 50 años, no voy a poner lo que trabajé cuando tenía 20, porque a lo mejor eran cosas que no eran muy tal, ¿no? Pero si tienes 20 años y a lo mejor tuviste siendo, pues qué sé yo, socorrista o pusiste copes durante el verano y tal, pues es interesante que lo ponga. Por ejemplo, que lo tenía pocos más años que vosotros, fui socorrista, puse copes y clases particulares, pero bueno, eso, claro, pues pongo a lo mejor otros de interés o algo de eso. Pero claro, porque pasaron ya bastantes años. Hombre, no pasaron 40 años, es mucho menos, pero bueno. Pero claro, porque si no sabes que no es el currículum y hacemos un currículum de 10 horas. Entonces, esta sería la experiencia laboral. Y luego, hay otra cosa que se llame a 50 años, otros de interés. Otros de interés. ¿Aquí qué ponemos? Pues ponemos todas aquellas cosas que puedan ser importantes y que puedan seducir a esa persona que lo está seleccionando y que puedan llamar la atención. Yo, por ejemplo, pues colaboro con una BNG, pues, de servicios sociales, por ejemplo. O tengo un blog, pues, de arte, de economía, de no sé qué. Siempre y cuando en el blog no ponga cosas que se salen de entorno, ¿vale? Que sea un blog que pueda presentarse bien. Y aquí sí que podría poner, pues, por ejemplo, eso. Eh, en la, pues, pues, eh, diglas particulares. O socorrista. O tengo título de entrenador nacional de atletismo. O sigo haciendo atletismo en tiempo libre o tal, ¿no? Cosas que verdaderamente digan, coño, es ti, que tiene esta formación y esta formación muy parecida a otra persona. Pues voy seleccionado o seleccionada porque hay estas cosas que me resulten muy familiares. Voy a ponerles un ejemplo que os parece, que os puede parecer raro, pero que fue real. Yo tengo un colega, un colega de mi hermano, estudió física como mi hermano, atenderlo porque es importante. Que en un proceso de selección, el que lo estaba entrevistando, eh, bueno, pues, yo no sé cómo fue, después de casi que final la entrevista, estuvieron hablando y dijo, no sé qué tal, dijo, joder, yo hago triatlón. Yo hago triatlón también. Y cuando él nos lo contó, dice, joder, estoy convencido que me seleccionó porque hacía el mismo deporte que él. O sea, porque hacía triatlón y porque hacían los dos triatlón. Entonces, pues esa pequeña afinidad, a lo mejor nosotros, no tenía ninguna afinidad con ellos. Pero bueno, si ha triatlón, si un tío que hace un deporte tan fuerte, tan duro como yo en triatlón, pues una persona, pues, con compromiso, con profesionalidad, con ingenuidad, con un método de trabajo, por el grado triatlón, no lo puede correr conmundo porque nos podemos morir, ¿no? Entonces, pues todo esto sería importante. Al final, ponemos, currículum cerrado o fecha, como queráis, currículum. Cerrado, oye, 17 a 17 del 01 del 2022. ¡Ojo! Un error que comete mucha gente. El currículum no se firma. ¿Vale? Lo que se firma ya es la carta de presentación. Eso, el lunes, en la noche, pongo algún ejemplo de carta de presentación. El currículum no se firma, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sabemos quién somos, aquí arriba, ¿vale? Luego, el currículum no se firma. ¿Vale? Entonces, yo una vez que tengo este escos y tal, pues, currículum cerrado, 17 del 01 del 2022. Ojo, si yo voy a mandar un currículum con la gente de trabajo la semana que viene, claro, lo que no voy a tener el currículum, pues, cerrado a 17 del 01 del 2021. Porque dice que este, no oye que no hizo nada desde el 2021, sino que no se preocupó ni en cambiar la fecha. ¿Vale? Por eso no voy a tener un formato online, en un formato DOC, para poder cambiar por lo menos la fecha. Y en vez de tener, aunque no hagamos, no hayamos hecho nada desde el 2021, pues, cogemos, borramos y 2022. Y pasámoslo a PDF o mandámoslo al correo que nos digan, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto, más o menos, es lo que nos sirve para hacernos una presentación inicial. Luego, cuando vayamos a hacer la entrevista, que eso podemos hablar de ello la semana que viene, pues, sería ya el que seamos capaces de seducir a esa persona que nos va a entrevistar. ¿Vale? Entonces, lo importante y eso. Nombre, dirección, teléfono, correo, la presentación. Ya os digo, la foto si nos la piden, mi ojo con las fotos, ¿no? La fecha, lo mismo. A lo mejor importante, a lo mejor no importante. Las cosas que tengamos miedo y que nos puedan perjudicar, pues, no les ponemos. ¿Vale? La formación, lo dicho. Lo que estamos haciendo sigue en curso y la última que hicimos, y a partir de ahí, para abajo, bien. De atrás a adelante, de atrás. Experiencia laboral, lo mismo. ¿Vale? Si estoy trabajando en algún sitio, dime. ¿Tenéis que hacer eso? ¿Perdón? ¿Tenéis que hacer eso? Sí, tenéis que hacer eso como, pero no ahora. Como trabajo, si solo ahora empezáis a hacerlo, ya sé que claro, tenéis una experiencia muy corta, pero por lo menos para que no sepáis ir haciendo currículos, ¿vale? Entonces, esto va a ser una nota de clase. Pero bueno, ayudaos a que sepáis el currículo. Porque tenéis ahora 14, 15 años, por ahí, ¿no? Sí. Y dentro poco vais a tener que no hacer currículos. Porque, aunque estuviese en la universidad o hagáis lo que sea, los años pasen muy rápido. Pues que no, pero los años pasen volados. Y a lo mejor, pues para trabajar por el verano, para trabajar en una mesina o trabajar... ¿Eh? Es complicado hacerlo, ya he hecho mucho tiempo. No, ya práctica, ya práctica, exactamente. Entonces, bueno, estos son los pasos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Una? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!